... Como no hay vereda por la obra, que se está demorando ya más de tres años, los peatones entran por la ciclovía y los ciclistas prefieren entrar por la pista, exponiéndose al peligro, entonces esta obra debería tener prioridad, claro que sí, San Isidro, eso ya no debería demorar más, sobre todo porque si ya terminaron de hacer las bases podrían correr un poquito más allá del muro para evitar que luego haya conflictos entre peatones y ciclistas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!